Cada año, Belice pierde miles de acres de bosque a causa de incendios forestales. Estos incendios amenazan tanto nuestras vidas como nuestra propiedad, destruyen productos forestales y ponen en peligro a la vida silvestre. Las grandes cantidades de humo causadas por los incendios forestales pueden tener un serio impacto en nuestro sistema inmunológico, respiratorio y en la salud cardíaca. Sin embargo, los incendios que son planeados y están controlados pueden proveer beneficios al ecosistema y a la agricultura, al mismo tiempo que a nuestra salud y propiedad, al reducir la cantidad de combustibles de alto riesgo, como pasto alto seco y árboles secos. Por lo tanto, estas acciones pueden ayudar a reducir el riesgo de incendios forestales. Si utilizas fuego de alguna manera, por favor, hazlo responsablemente. Siempre debes tener un plan de acción y un plan de contingencia para prevenir el inicio de un incendio forestal. Esto incluye el monitoreo de patrones climáticos para prevenir el uso de fuego en días demasiado calientes, secos y o ventosos. Sea un buen vecino, informando a las personas de tu comunidad que estás planeando una quema. Ten las herramientas adecuadas, suficiente agua y suficiente mano de obra para poder controlar el fuego. Además, nunca dejes un fuego sin supervisión. Siempre asegúrate de apagarlo correctamente. Capacitación en manejo de incendios está disponible a través de tu red de ONG local en Belice Central. Contacta a The Belice Zoo al 613-4966 o a través de education.belicezoo.org para obtener más información. Pon de tu parte en la protección de la vida, salud y de nuestros recursos naturales.